Es tan obvio que hasta está en este vídeo. ¿Y cómo se realizan los golpes de Estado en el siglo XXI? En tiempos en los que la guerra cuerpo a cuerpo no es eficaz, han surgido nuevos métodos para tomar el poder. A continuación, nuestro compañero Perepón nos desglosa cuáles son estos pasos para derrocar un gobierno sin utilizar armas convencionales. La naturaleza de la guerra cambió y lleva tiempo, diciéndolo el politólogo Gene Sharp. Nosotros combatimos a segura con armas psicológicas, sociales, económicas y también políticas. Vamos a verlo a través de las etapas que hemos preparado. En esta primera etapa habría la promoción de factores de malestar, la denuncia de corrupción y también que se promueve intrigas. Vamos ya con la segunda etapa, campañas en defensa de libertad de prensa y derechos humanos, acusaciones de totalitarismo. Tercera etapa, ahí la tenemos, lucha y globalización por demandas políticas y sociales, manifestaciones, trancas y toma a instituciones públicas. La cuarta etapa, operaciones de guerra psicológica, clima de ingobernabilidad. Y ya la quinta etapa, aquí la veremos a continuación, se obliga a la renuncia del presidente. Con acciones callejeras se toman instituciones, mantienen presión en la calle, preparan terreno de intervención militar, desarrollo de guerra civil prolongada y promoción de aislamiento internacional. Decía Sharp que la violencia no es tan eficaz, argumentando que el poder no es monolítico y su creencia fundamental es que en los gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. De ahí los golpes suaves. Suaves, pero no dejan de ser golpes. Gracias. 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 Gracias.